Saludos de gente que estamos con esta canción, por medio vega, espero que les guste, se llama No me hubiera enamorado Porque no los pensaste antes de quitarme tus besos Ni dejarme como a nadie, sabes a qué me prefiero Porque dejaste que me enamorara, si en verdad yo no era nada Porque me decías te quiero Porque tienes que ser siempre el que pierde, el que da todo Y tú me hiciste a tu modo, mi modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero que te vaya de lo mejor No conoces el dolor que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Lo que nadie sabía y que jamás se retrató Si no solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado de sus hermosos labios Besos tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No me hubieras dedicado tantos de son y canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo pensé Amarte salió bien caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado